Ahora lo entiendo a Leni, boludo, la verdad que garpa, boludo, ¿tienes ahí cerca tuyo una frazada o algo? Eh... podría llegar a tener una, pero me da paja. Quiero que me voy a poner un bus igual en breve, porque el calor posbaño se fue. Prefiero que te pongas esto y estamos los dos acordes, boludo, mirá que casi ni se me ve, ahí está, ni se me escucha, ah no, se me escucha porque está bien, está acá el micrófono. Bueno, continuamos con más difusión parlante, muchas gracias a todos por estar ahí, hacen 10 grados, 8, y yo la verdad que no tengo nada de frío, la hora 22 y 47, Brasil 1, Chile 0, y llegó el momento de ella, de la señorita Chiara Zico, bienvenida a la Argentina, ¿cómo va? ¿Cómo es? ¿Así? Y yo hago esto, y yo hago esto. Siempre, siempre, robando escenario. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Te gusta mi estilo Leni Clavero? Creo que te pone más fachero, creo que te tapa la cara, ¿no? Funciona, ¿no? ¿Cómo te funciona? Y acaso soy más fachero, ¿no? Falta que te tapes el pelo, nomás. Y así es la versión más hermosa mía. Ahí está, ¿no? Aparte me escuchan, ¿no? Perfecto. Le genera una cuestión de misterio, que tiene un atractivo. Uy, ¿quién está? ¿Quién está ahí detrás? El hombre sábana, el hombre frazada. ¿Qué pasa acá? El hombre frazada ha llegado. Siento como el personaje que... Como la contraparte de Zulander, explicando el tema de la energía. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Y de pronto estábamos ahí, nadie sabía quién era quién. De pronto una manito y... Estoy muy Owen Wilson, boludo. Con el pelo así y con esto. Hablando de estilo particular. ¿Vos sabés que hoy fui al gimnasio y vi un tipo? Adentro del gimnasio, o sea, adentro. Adentro de un edificio. Con los lentes de sol espejados. Entrenando. Muy 90. Y un coso, tipo, en la cabeza, tipo, no sé, árabe, tapándose el pelo, color negro. Y fue tipo, ¿por qué se puso eso para venir a entrenar? Claro. ¿Qué sentido? ¿Religión? No, no, estaba... Claro, los lentes no entiendo. El coso ese que le tapaba el pelo y estaba en musculosa toda rota y unos shorts. Un look medio... Sí, no sabía qué ponerse, se puso todo. Es muy fácil. Los lentes espejados muy 90, esos lentes, boleto, están buenísimos. Usted no aprende, ¿verdad? Bueno, Kari, bienvenida, ¿cómo te trato esta semana? Bueno, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿Te cago trompada? Fue como... El lunes fue muy terrible, el martes, miércoles, jueves y ahora estás un poco mejor. No, el viernes fue más terrible. ¿Has visto? Cuando remás la semana. Y la remás. Y la remás. Y la remás. Y así no se termina nunca esta semana. Bueno, pero... Ahora lo está terminando bien, me imagino. ¿O no? Ahora que los veo ustedes, sí. Si no los hubiese visto ustedes, no estaría tan bien. Casi que me lo convertimos en la fresita de Mirta Legrán. Claro. Sí, la verdad que no, chicos. La verdad que estoy acá por compromiso, porque me parecen unos pelotudos. No te voy a hacer preguntas incómodas, pero... ¿Por qué mataste a tus padres? ¡Ah, esa la vi, boludo! ¡Esa fue genial! Y la cara del chabón fue como... Ah, si esta no es incómoda, entonces... Igual te voy a reír la pregunta. Está bien, si te llevo, ¿por qué te voy a llevar? Boluda. Si mataste a tus padres, boluda. ¿No? Cómo. Gente de otro mundo, ¿no? Tal cual. Bueno, hablando de eso... Muy bien, muy bien. Gente de otro mundo. Ah, y tirando el pase. Hoy es el día mundial del OVNI, señores. Ay, día para todo. Un día mundial para el OVNI, ¿no? Lo peor de todo es que me enteré gracias a... Otra bella persona que tiene una sección acá, que me pasó el link. María Eugenia. Decía, el 2 de julio, día del OVNI, y el... ¿Cómo se llama? El copete de la... Sí, de la noticia. Sí, de la noticia. El encabezado, el título, sí. Claro, el encabezado decía algo así como... Es para aumentar la visibilidad. Y yo me quedé como... ¿Visibilidad de qué? ¿Como las minorías? Como los gays, los trans y eso. Habló de la visibilidad como si fuese una minoría. Boludo, la... Es un OVNI. Sí, pero sí, ellos quieren visibilidad, boludo. Es lo mismo. Y entonces, si quieren visibilidad, ¿para qué se ocultan? ¿Vos pensás que se ocultan? Por ahí están acá. Para mí están... Para mí están ocultos, haciéndose pasar, o ocultos, porque saben que no estamos preparados para conocernos. ¿No les parece raro? ¿Qué es oculta? Empecemos por ahí, porque al parecer el gobierno tiene algo que ver. Otro datazo que me tiró Marian. Marian me pasó un video esta semana. Ojo. Y en este video mostraban cómo de la nada en Florida cayó un coso del cielo. No, un coso, sí, no sabemos qué. Un oso. Un oso en la playa y un pibe empezó a filmar todo y dice que vio un alien y qué sé yo. Y que después de eso, un hombre de negro le cayó a la casa y empezó a filmar la casa. Y después, durante 15 días, lo siguió una camioneta blanca. Se estacionaba la camioneta blanca en la casa. El tipo se iba al trabajo. La camioneta blanca arrancaba y iba al trabajo con él. Y así. Luis ha dicho que le oye ahora. Che, va para allá. Va siempre para allá. Mirá, esa es la gochada. Tendría que haberle dicho. El tema de que el gobierno niegue información. Me hace acordar al Open de X-Files. Ah, sí. El gobierno no oculta información. Ni iba a tener conocimiento. Rastros, alienígenas, Opnys, X-Files. Che, ¿no les parece extraño que cada... Vos me decías hace 10 años atrás, hace 20 años atrás, la tecnología no es la que es hoy. Pero cada video que hay hoy, o en esta nueva era... Bueno, son todos videos con una cámara VGA, boludo. Dale, estamos en la era de 4K HD, aunque sea en 1820. Sí, sí, tenemos cámaras en el bolsillo. Sí. Nadie hace 20 años iba a pensar que tendríamos... Hace 20 años, no, bueno, hace un poco más porque ya estamos en el 21, ¿no? Que se iba a imaginar que íbamos a llevar cámaras en el bolsillo. O sea, nadie. Vale, vos sacás el pozo y empezás a filmar y se ve todo excelente. Ah, pero cuando pasa un ovni, se ve nada, una chota, mal, mal. Está el meme, está el meme, el chabón que ve un ovni y de pronto... ¡Pará, pará, pasame la cámara de la tía! O una Super 8, ¿viste? ¡Claro! Ahora que dice quieto. Qué terrible. ¿Y para qué? La cuestión de... Clínicamente hay un nivel de radiación que afecta a los dispositivos, esto es lo que estas personas dicen. Pero es muy interesante también el hecho, bueno, tu fondo con el marcianito, el por qué tenemos tan asociado el concepto del marcianito con esa cosa verde. Pero aparte, ¿por qué es marciano? Porque nadie dice que vienen de Marte, porque marciano quiere decir que viene de Marte. De Marte, exactamente. Pero nadie dice que viene... ¿Por qué el extraterrestre tiene que ser de Marte? No puede ser de otra galaxia. Claro, pasa que me parece que también se popularizó por algún dibujito que estaba en la Warner. ¿Es la Warner o de Looney Tunes, que estaba de Martian? Que era tipo el soldadito, no oscuro. Sí, pero la realidad... Era marciano. Pero hace poco, no sé si Kiara vos estuviste... Sí, estuviste en el chat cuando empezamos a hablar de Black Alien. Este chabón que se tatúa todo, que quiere parecerse un alien. Sí. Y Luz nos dijo algo que es real. Él está adoptando una imagen de un alien que dibujó, o que en su momento habrá hecho el dibujo, un ser humano. Sí. ¿Ustedes cómo se imaginan? Fuera de jodada. ¿Usted? ¿Vos, Kiara, cómo piensas que es un extraterrestre? ¿Como Andy? Ay, qué difícil. ¿Como Andy? A ver, mirá. Cuando uno piensa en alienígena, creo yo que se imagina la forma humanoide de alguna forma u otra, ¿no? Que tiene dos ojos, una nariz, una boca, orejas, manos y todo eso, manos, piernas. Que tiene una forma de humano, pero diferente, digamos. Pero no que se imaginan un monstruazo tipo alien. Alien. Depredador. Depredador, qué sé yo. Pero fíjate que... Igual depredador sí parece más un humano, ¿no? Solamente que tiene el... Pero alien también tiene cuatro extremidades. Como que siempre tratamos de que... Tengo un bicho, muchachos, acá. Perdón. Ay, no, pará. Un alien. Un alien. ¿Puede ser un alien? Sí, bien, bien. Somos como polillas, en verdad. Acá ocultas en tu planeta. No sé, encuentras cosas muy parecidas a las polillas. Nadie sospecharía de una polilla. Nadie. ¿Vos Andy, qué onda? ¿Cómo te imaginas un extraterrestre? Bueno, los años de consumirse esa ficción, aparte, me han dado la capacidad para tratar de pensar a los extraterrestres como lo dibujaban o como lo mostraban, por ejemplo, Star Trek. Que no son tan unos bichos tipo reptiles o esas cosas, sino que simplemente nada puede ser una persona, como estamos diciendo nosotros, con algún raro característico como, no sé, una dureza en la cabeza porque, no sé, porque la presión natural de su mundo hace que tenga que ser más chatito. Pero, algo que se adaptó a su entorno. Viste como los peces, viste que debajo, debajo del mar, hay peces cuya pisonomía es muy particular porque tienen que soportar, por ejemplo, mucha presión del agua. Entonces son re finitos algunos. Son tipo hojitas. Yo me imagino que eso es una vida que, aparte de desarrollar inteligencia, ha sabido adaptarse a sus distintos entornos. Entonces, de pronto, no sé, en Star Trek, Star Trek, había todo pálido con un visor. Sí. Era porque, nada, en su país, en su mundo había como muy poca luz. Entonces se adaptaron a vivir casi sin luz. En el resto del universo hay más luz. Entonces, usa un visor que lo que hace es filtrarle la luz, porque si no, no sé, tipo, se queda chacomú y se queda ciego el boludo. Entonces, eso es un visorcito. Puede ser de distintas formas. Yo, si se tienen que adaptar acá a la Tierra, va, primero me lo imagino pijudo. Y después, no sé, después, por ahí, sin pelo, sin pelo, sin pelo, sin pelo. Flaquito, flaquito. Como que los invitaría a comer un asado, viste. ¿Y por qué no me invitas a mí a comer un asado? Porque no eres un alien. Ah, se ponía celosa la tienda. De los aliens. De los aliens. Nunca me hiciste un asado, pero los aliens sí. Lo que sí, lo que sí. Son relaciones extra diplomáticas. Tú, cachetes el asado. Lo que sí creo que, como dice Andy, pueden ser, pero, criaturitas así o microscópicas. Y es vida. Mientras tengan una cédula, es vida. ¿Y qué? Punto, viste. Lo que sí me daría cagazos, si son mucho más grandes que nosotros, pero es una terrible nave como el líder de la independencia, ahí me cago las patas mal. Mal, mal. Y tal vez sean así. Tipo, terriblemente aterradores. ¿Te imaginas que midan 3 metros y sean tipo semi-gigantes? Como Attack on Titans, algo así. Como los titanes. Ay, no la vi. Ah, o bueno, mira, te va a gustar. Si yo me cago... A ver, 3 metros no me da miedo. ¿Sabes lo que fuera joda? Me da miedo que haya una terrible nave arriba ahí flotando y que no haga nada. ¿Viste? Como que de un día para el otro aparece una nave y... Hay una película de eso. De que cae una nave. Ahí, como es una nave alienada. No me acuerdo el nombre. Cae en una nave y en realidad la película va de cómo la gente se revoluciona porque la nave está ahí y no hace nada. Ah, no, no es... Sí, puede ser Sector 9. Puede ser Sector 9, pero... Sector 9 es una... Cae, al principio está la nave ahí y no hace nada. Y de pronto es como que cae y hacen toda una villa para los alienígenas que son como bichos. ¿Sector 9 es tipo animada? No. No, 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 no. ¿Y cuál es la que es animada? Bueno, no importa. Alguna, hay muchas películas de alienígenas. Si querés hacemos una lista de películas de alienígenas. Pero por favor, hablemos de por qué hoy, 2 de julio, es el Día Mundial del OVNI. Porque tiene que ver con eso que habías comentado del gobierno. Esa respuesta no te la puedo contestar, pero sí te puedo contestar acerca del Área 51, que es lo que me dediqué a leer hoy. Sorry, chicos, esto no está muy armado. Porque tuve una semana de mierda. Así que yo me puse a leer y esto es lo que tengo. Cuestión. Vos sabés que hay un chabón que hizo un video, un youtuber, ¿no? Que dice, me meto al Área 51. Recordemos que el Área 51 es una base militar en Nevada, ¿sí? Militar, estadounidense. ¿Qué quiere decir? Que solamente las personas autorizadas... Y que te caigan a coetazo. Claro, pueden disparar la misa. Tiene un nivel de seguridad muy alto. Exacto. Tiene un nivel muy alto y no sabemos qué hay. No sabemos qué hay, pero vos te acercás incluso y ya te están apuntando, si no te conocen. Así de importante. Está tan protegida justamente que la gente le llama mucho la atención porque nadie sabe qué hay adentro y está muy protegida. Entonces, algo deben ocultar. Algo acá debe haber. Bueno, supuestamente este youtuber empieza a colarse y de alguna forma logró pasar toda la seguridad. O sea, me encanta porque ni China ni Rusia pudieron meterse a esa base. Ah, pero el youtuber que tiene no sé cuántos seguidores se llama Carlos Name o Carlos Mane, una cosa así. Se mete al lugar y vos decís, ¿cómo señor? ¿Qué pasó acá? Y bueno, todo el montaje de intruder, intruder, intruso, no sé qué. Y el chabón corriendo haciendo... Como Blair Witch, ¿viste? La secuencia de Blair Witch, corriendo la minita, ¿viste? Exacto, eso. Bueno, así. Y el tipo empieza a mostrar fotos de las cosas que había ahí. O sea, todo un gran supuesto. No puedo creer que hay gente que se vaya a creer esto. Que había cuartos con radiación, tipo cuartos enteros dedicados a una radiación. Y había un cartel que decía, peligro radiación, la radiación puede causar deformidades y quedarte ciego. Que había laboratorios donde se experimentaba con animales. No sé, paredes con el símbolo de bioseguridad. Y decía, acá debe haber armas biológicas. Encuentro un gallinero, una jaula con gallinas. Yo me imagino el chabón yendo al rancho de la abuela, ¿viste? Con la cámara. Ay, no. Y la abuela, tipo, ¡dejá a las gallinas en paz! No, mamá, es para YouTube. Ah, bueno, entonces sí. Vamos a monetizar este video. También un cassette, tipo un cassette VHS que el chabón en el video va y lo pone. Dice, protocolo en caso de contacto. Y era un tipo, un yankee, explicándole a los aliens, digamos, estos son los humanos. Esto es un nene. Los perros y los gatos son animales domésticos. No hay que matarlos. Está bien, pero me parece que, a ver, si uno tiene la oportunidad de hablar con un alien, es como también un chico. Porque le tienes que explicar todo de cero. Al menos que sean unas mentes recontra avanzadas que las abducciones fueron reales. Porque hay mucha gente que dice que fue abducir y le metieron la sonda. Y por ahí nos estudiaron y saben todo. De nosotros inclusive. Yo no me estrenaría que caigan los chabones y por ahí telepáticamente nos hablen en nuestro idioma. Y no en inglés. Viste que todos hablan inglés, viste. Todos los aliens, vieron que todos caen en Estados Unidos, ¿no? Como que todo es allá. Obvio. Escúchame. ¿Qué alien va a querer caer en Argentina? Ni los argentinos queremos caer en Argentina. O sea, si tienen dos dedos de frente, no van a venir acá. En el GPS, viste. Vamos a ver el tercer mundo. Pobreza. Bien. ¿No? ¿Quién quiere negociar con los pobres? Lo curioso del área 51. Como están diciendo dos que no saben si hay armas, no saben si hay qué. Y de hecho, el famoso hangar 18 es donde técnicamente está el cacho de alguien, el cacho de nave. Que fue el caso Roswell. O ellos dicen que está enlazado, lo que pasó en el caso Roswell, el 2 de julio, por eso es el día mundial del OVNI. Y técnicamente lo tiraron ahí. Por eso los niveles de radiación y eso. Y está el video donde técnicamente, esto siempre técnicamente, ¿no? Muy entre pinzas, se escapa el bichito. No, Chiche Henry lo atrapa y le hace una autopsia. Pero, ahí hay una cosa muy interesante de lo que comentabas. Porque yo decía, che, no, bueno, no maten al perro porque no sé qué cosa. O sea, a ver, vos cuando agarrás una especie, o cuando los yankees agarraron una especie, ¿qué hacen? La diseccionan. No es muy loco pensar que el bicho este lo venga, lo mismo. Y sí, porque ¿qué es lo importante? A ver, hacer contacto con la criatura, matarla y abrirle la cabeza, ¿no? Eso es lo más importante. Obvio. Nunca negociar. Ah, pero ¿te imaginás que nos declaran la guerra? ¿Nos hacen miedo? Te abrís la cabeza y es como matar, no sé, a Franz Ferdinand y ahí arranca la guerra. O te imaginás matar una... Fue la reina, ¿no? Vino como razón de paz y la matamos, ¿viste? Mataron a nuestra reina. Bueno, pero si la reina viene, entra por la puerta de atrás, también es culpa de la reina, ¿eh? O sea, si vos le entran por la ventana y yo te puedo cagar... ¿Y por dónde van a entrar? Y, no sé, hace una ceremonia, o bajá, hola. Puede ser un choque cultural muy fuerte, boludo. Se le alegra le regalto. Pará, y puede ser como cuando Cristóbal Colón llegó acá, a América, hizo mierda a todos los habitantes. ¿Puede ser lo mismo? Puede ser lo mismo. ¿Qué? No te escuché. Es todo lo que vino después, no solamente... ¿Cómo lo defendés a Colón, boludo? ¿Quién descubrió estas islas que era en ese momento? Este continente. ¿Colón? Vino Colón... Pensó que eran las indias, boludo. ¿Y por qué mató a todos? ¿Y por qué mató a todos? ¿Y por qué mató a todos? Pobre los indiecitos que estaban acá. Esa fue la colonización de todo un imperio, de varios imperios sobre nuestro territorio. Pero primero empezó Colón. Que estaba lleno de salvajes. Pero primero empezó Colón. O sea, ya venía de hace mucho, o sea, históricamente. Colonización. Colonización. Colon, colon... No, no me acuerdo con ustedes. No, de colonia. De plantar colonia. Voy a seguir a lo largo. La verdad que son dos... Dos... Ic, ic, ic... Indentendidos. Bueno, sigamos entonces. Caso Roswell, que ahora que lo nombras... Tengo que decirte algo y decepcionarte. Era todo mentira. ¡No! ¿Vamos a decir que Chiche Kevloon no hizo la autopsia? ¿A ese extraterrestre? En 1947, en teoría, caen dos naves espaciales en Roswell, Nuevo México. Porque Roswell es el lugar, aviso. Arre. El accidente pone como es, tipo, la clasificación top secret. O sea, cuando está este accidente y hacen los documentos, le ponen top secret. O sea, en ese momento no le interesó a nadie eso. Pero 30 años después, un ufólogo como que, de la nada, como, uh, ¿te acordás ese coso que cayó del cielo? Ah, sí, bueno, seguramente eran extraterrestres y nos los escondieron. Je, je, je. Cuestión. En el 94, Clinton agarra los archivos y los desclasifica. Al desclasificarlos se muestra, ¿no? Que en realidad eran como unos, vamos a decir, zeppelins, como unos globos que llevaban cámaras que estaban hechas para espionaje previo a la Guerra Fría. Es decir, ya Estados Unidos se estaba atajando de Rusia. Entonces, había usado estos globos aerostáticos para espiar a Rusia. Por lo menos en esta parte de pruebas. Aunque sea porque se estaban haciendo pruebas porque, como te digo, ya se estaban atajando. Y eso en realidad fue lo que se cayó. Y eso es por eso que estaba en top secret. Porque no se daba a conocer el plan porque todavía no estaba sucediendo la Guerra Fría ni siquiera. Tal cual. Y aparte, algo que hay que decir y hay que dejarme bien claro. Que si yo voy a la casa de Andy por atrás y le revoleo una piedra o algo. O él no llega a ver lo que es. Eso es un ovni. Porque es un objeto volador no identificado. Mucha gente asocia directamente ovni con extraterrestre. Y la verdad que no. Yo tiro algo así y no sabe lo que es. Y ya al no saber lo que es, yo automáticamente lo convierte en un ovni on UFO. ¿Un qué? UFO. ¿UFO? ¿UFO? ¿Andrés? ¿Qué es el significado de UFO? Eh, objeto flying. No, empieza con U, boludo. Empieza con U. Identify flying object. Ahí va, ahí va. Bueno, eso está bueno aclararlo, ¿no? Porque la gente dice... Yo te puedo decir tranquilamente a usted. Llevi un ovni. Sí, está bien. Llevi un ovni. Me hizo una roncha. Llevi un ovni. Me hizo una roncha. Cuestión. Después de toda esta locura ovni de Roswell, ¿sabés qué? A propósito le sirvió a Estados Unidos para esconder este asunto del espionaje. Dos por uno, padre. Dos por uno. Claro, imagínate. ¿A quién le echamos la culpa de toda esta cosa extraña de la falsificación de los documentos? A un tal Kaufman. Kaufman, en teoría, era un man. Mi mamá está retando al perro. Porque no se podía hacer el silencio. Porque era un ovni. No pueden agarrarlo y llevarlo a la cucha. No pasa nada. No pasa nada. Este tipo Kaufman lo que hace es falsificar unos documentos y empezar como a, no sé cómo se dice esta palabra, como que afirma que se estaba ocultando esto. Y en realidad el tipo decía que trabajaba en inteligencia de la base de Roswell, pero no trabajaba en inteligencia en realidad. Era un empleado administrativo. Ajá, un carlito. Pero a él le mintió a todo el mundo diciendo que hacía inteligencia y que bueno, cayeron ovnis. Y como todas las fuentes que dicen, no, mirá, esto fue un caso de ovnis, de extraterrestres. Todos lo citan a este Kaufman. O sea, a una sola persona y no hay ninguna otra fuente. Tengo algo para acotar a eso. Hace poco o hace poco, son tiempos de un documental que te conté, Andy, sobre una persona que supuestamente trabajaba para el Área 51 en un... En la parte de análisis de materiales. Para que se den una idea, en el Área 51 hay muchas áreas. Es como una empresa que tiene recursos humanos, finanzas, que esto que lo otro. Y en el Área 51, por lo que vi en este documental, hay muchos estudios. Ejemplo, encontraron una nave, bueno, no le van a dar a una persona a analizar la nave. A Andy le van a dar un pedacito de esto, de una gomita, ¿no? Una goma, parte de ahí. A vos, que ahora te van a dar, yo qué sé, esta lucecita de ahí, que forma parte de eso. Pero no te van a decir más nada, por eso también Top Secret. Andy, vos, tomá, te voy a hacer pedazos de goma. Mira, esta rueda, analizame la rueda. Y vos vas a decir, ah, pero ¿dónde viene la rueda? No te importa de dónde viene la rueda, analizame la rueda. Bueno, este chabón le tocó analizar un material, un sólido, un material, que según él no estaba dentro de la tabla periódica o dentro de los elementos de la Tierra. Punto uno. A él le llamó mucho la atención eso. Que era un material que generaba magnetismo. Que él después asoció que podría ser el motivo por el cual estos objetos se podrían mantener en el aire y flotar sin tener la necesidad del fuego o de la combustión. Eso quería decir. Y, bueno, él se retira de esto, se va a que toque el otro. En un momento le pregunta al entrevistador, ¿vos viste alguna vez un extraterrestre? ¿Un alien? Y él dice, yo no, la verdad que no vi. Lo único que te puedo decir es que una vez pasé por una oficina, que toque el otro, me embiscué en una oficina donde estaba cerrado. Pero podía ver por una mirilla. Y vi que había dos colaboradores, dos compañeros míos, hablando con otra persona, una tercera persona. Que, según él, por lo que logra ver, era muy bajita porque ellos como que estaban mirando para abajo. Y que se corría el rumor o se decía que dentro de las instalaciones había unos seres que le decían los niños. Como que decía, bueno, vamos a hablar con los niños ahora, vamos a analizar los niños. Como, dando a entender que había algo ahí dando vuelta. Y él pregunta, ¿vos estás diciendo esto acá al aire, en HBO, en donde sea, y no tenés miedo que te maten? Es que ellos, lo hacen muy bien, ellos no te matan. ¿Qué hicieron? Lo borraron del mapa al chabón. Él, como que yo te diga, estudié en Harvard Ingeniería, y trabajé acá, acá, acá. Vos lo googleás, lo buscás, no existe. Vas a Harvard y le dice, acá venimos a buscar a Andy, que estudió en la UTN. Qué conveniente que no exista, ¿no? Va a la UTN y dice, no, acá nunca pasó ningún Andrés Legunzuc. Claro, ¿entendés? Ellos no te van a matar, porque si te matan, van a estar demostrando que realmente pasó algo, ¿entendés? Si te matan, después, ah, pará, entonces sí sabía por qué lo mataron. No, no lo matamos, pero agarramos del mapa. Que pase por loco. No, terminé ahí la historia. Esto pasó cuando hicieron una entrevista a Obama, que el entrevistador le dice algo así como, no, porque dicen que ocultan cosas en la base 51, en el área 51, y Obama le dice, no, no. Ah, no. Y dice, no, eso es lo que nos dicen que tenemos que decir. Como que ellos reciben órdenes de que hay que ocultar y hacernos creer a todo el mundo que en realidad pasa algo que no pasa. Una cosa así. Como, ah, es muy conveniente que nada se sepa, y yo te tengo que decir que no existe nada, pero existe algo. Aparte del negocio que debe mover todo esto, ¿no? El marketing. Pará, 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 porque en, tipo, en los alrededores del área 51 hay un hotel que se llama, eh, ale, viste que en inglés, inn, inn, es como hotel o una cosa así, como estadía, ¿no? Ale, inn, ale in. Ale in. Así se llama el lugar, ale in. Es que si yo voy allá, imagínate, boludo, me trae una remera, boludo, con la cabra de un alien, boludo, que estuve en el área 51 y me la chupan, boludo. Es que seguro que hay de eso. De hecho, una, la, la autopista que va se llama Extraterrestrial Highway. Eh, boludo, después dicen que no haga marketing. O sea, el que te recibe en uno de los pocos restaurantes que hay ahí, porque el pueblito tiene 65 habitantes. Y que te recibe, el chabón, es un fanático mal de los OVNIs y tiene toda una pared llena de investigaciones. Digo. Che, ¿qué onda, eh, hombres de negro? ¿No? ¿Creen ustedes que realmente hay un departamento? No sé si tanto así como los hombres de negro, pero toda ficción tiene algo de realidad para mí. No sé si hay un Will Smith dando vuelta, pero... Lo que pasa es que, a ver, debe haber una especie como de departamento. Sí. Para controlar algo, estamos totalmente de acuerdo. Sí. Pero en base a lo que vos estás contando, a ver, en base a lo que estás contando, que ahora de una persona que firmó algo y dice que hay un grupo que lo sigue, no creo que destinen dinero para esa actividad propiamente, como un departamento oficial de eso. Lo debe haber, tipo, che, mandalo a Carlito, viste, como parte, como una sed de, che, sigilo a este boludo, meterle miedo y no rompa la pelota. Entonces lo mandan a Carlito, y Carlito es parte de un conjunto de personas que hacen, tipo, nada, vuelta, o esto, viste, no, lo tienen que hacer desaparecer. Y de pronto, no sé, investigalo a ver qué está diciendo el boludo este, ¿no? Es un trabajo de investigación, de estoqueo, así, como interno, como para ver quién poronga este loco. ¿Ustedes irían? No sé nada, debe haber, debe haber un presupuesto destinado a investigación. No sé si para esto, pero sí, investigación civil y esas cosas, lo deben tener para un montón de otras cosas. ¿Pero ustedes irían? Ahí al área, si tienen la oportunidad de ir o de hacer una investigación o algo. Bueno, en el 2019 hubo como una movida, que fueron un millón de personas a correr como Naruto alrededor del área, diciendo que iban a atacar. Dios mío. Sí, real, real, y vos ves las cámaras y están todos corriendo como Naruto, que iban a ir en multitud a atacar, y yo como, cuando sucedió eso, jaja. Es que vos te das cuenta que... Lo van a cagar a tiros, bombando. Sí, boludo. Hay un montón, hay un montón, es real, porque si ponen en YouTube Aria 51, hay de todo y no sabés qué creer, pero... Lo que sí es real, que hay muchos videos de Google Earth que muestran el antes y el después, de muchos lugares en el mundo. Viste, que en un momento estaba ahí, y después Google Earth, vaya por decisión de quién, los borró y los editaron. Pero había muchos del Aria 51, de imágenes de arriba, donde había como pistas, que tranquilamente puede ser una pista de un avión, pero ya todos piensan, no, hay una pista, debe ser para una nave espacial, bueno. Y después pasó, como que te diga, pasó cinco años, y Google Earth borró esa imagen. También, boludo, las teorías conspirativas se generan porque la gente o alguien las promueve. Si hoy me mostrás esto, hay un río, no sé si en Bangalello, en dónde, que es todo rojo. Y no sé qué me hace sangre o qué mierda. Bueno, pasó un tiempito y Google Earth pintó eso de color azul. Viste que hay cosas que te ocultan, viste. Sí, por eso. O sea, este mundo, señores, aún se está descubriendo día a día. ¿Lo dice el chico misterioso? No. Sí, porque también hay gente muy boluda. También. No, mentira. Hay gente muy boluda que propaga las teorías como de conspiración, no solamente de esto, un montón de cosas que no son funcionales a la vida, a la salud de las personas. Está bien, está bueno creer. Obvio que está bueno creer. Siempre es como, bueno, tengo esta creencia que me... I want to believe. I want to believe. Es eso, I want to believe. Pero hay gente que hace, tipo, toda una vida con eso. Es terrible, gente que se obsesiona. Le voy a decir algo. Voy a hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que hay vida fuera de este planeta, en toda la Vía Láctea, en toda la galaxia? Es muy difícil. O sea, posibilidades hay, pero no hay tantos planetas con las condiciones como la Tierra para que haya vida. Bueno, yo en un 90% creo que sí, porque no podemos ser, yo creo que no podemos ser tan egocéntrico a pensar que no hay nadie. Pero ponele, mañana, cae acá un chavocito, una nave, lo que sea. Yo hoy te digo, sí, es factible que haya vida, es factible. Pero llega a aparecer, no importa si es grande o chico, no importa el tamaño del extraterrestre. Yo me cago en las patas, boludo. No sabemos qué hacer, ¿eh? Yo no estoy preparado psicológicamente para asimilar que mañana yo me levanto y hay una nave ahí. Y ponele que no nos vienen a atacar. Ponele que son re buenas ondas, vienen y se van. Ponele que vienen y se van, o ya está. Cayeron a cargar nada hasta. Sí, pasaron por una Shell. ¿Viste? Maestro, súper, dale. Mocho, acá, para Avernon 18. No, tenés que agarrar la 14. La subida, seguí, no suba. Seguí. Extraderrestial Highway. A la izquierda. Bueno. ¿Ustedes qué onda? ¿Están preparados psicológicamente para eso? Depende de la situación que se dé. Te levantás mañana. Hay un terrible plato volador ahí arriba. Baja un enelito verde, lo que sea. Da un mensaje y se va. Pero nada. ¿Están ahí? Yo no. Sinceramente, yo creo que quedaría como... Uy, boludo, no puedo creer esto. Yo quedaría como medio... No. Mirá. Depende de cuánto realmente nos cambia la vida la información que nos tira el marcianito. La persona verde, la alienígena, o lo que sea. Porque tal vez no cambia nada. Y nada, che. Pero viste. Tal vez termine haciendo tipo... Un comentario entre unos mates virtuales. Che. Qué loco esto del AMNI, ¿eh? Pero vos... Pero vos te afectaría a vos como para nada. O sea, no importa el mensaje. Vos sabés que hay vida, que están... Que ya te sacaste la duda. Tu vida sigue un viaje. Tu historia. Y yo creo que posiblemente haya vida allá, afuera. Y no es afuera de casa, porque sí hay. Pero afuera del planeta. Afuera de casa no hay igual en este momento. ¿No? ¿Estás segura? Estoy completamente segura. Que no hay vida en este momento. O sea, me mata la pregunta de Mariana acerca de... ¿Están preparados psicológicamente? Boludo, estamos en una pandemia hace un año. No estaba preparada psicológicamente para un virus. Pero somos humanos. No pasa nada. A ver, si vos me decís que se levantan zombies... A raíz de este virus, sí, me cago las patas. Pero es algo que está acá. Es algo nuestro. El virus es nuestro. La pandemia es nuestra. Somos nosotros. No es algo externo del otro... De otra vez. Al menos que megas ahora y me digan... No sé, el virus lo traje con un marciano. Bueno, sí, yo qué sé. Como la quinta ola. ¿Vieron la quinta ola? ¿La película esa? No. Bueno, véanla. También es eso. Son extraterrestres que van... Primero nos van limpiando en olas. Primero nos cortan la luz. Después tiran un virus. Vienen ellos. Pero no, yo me cago las patas. Fuera de jodas. No sé, como que... Después si vienen a atacarnos... Hoy en provincia se cortó... O sea, por lo menos esta semana en provincia se cortó mucho la luz. Y ahora tenemos un virus. ¿Llegarán? Y prefiero... Por ahí prefiero quedarla antes de enfrentarme. ¿O no? Hay una película ahora de Chris Pratt. A ver, pero mono... Mono, si te cae un hombre verde. Un alien. Y te dice, loco, existimos. Y se va. Es tu vida. No cambia nada. No, sí, para mí sí. No, no, boludo. No, boludo. Porque a mí me abre la cabeza en otra... Sí, que porque... No sé, me daría ganas por ahí de irme con ellos. Yo qué sé. Y conocer otro mundo. Saber que ya existe vida fuera de este planeta. Ya a mí me da la pauta de saber... No, pará, listo. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? ¿Qué onda ellos? Me abre un montón de preguntas. Se me llena el culo de preguntas, boludo. Olvidate que si hay viajes a otros planetas, vas a tener que ahorrar un montón de guita. ¿Qué me van a cobrar, boludo? Se me dio un negocio que la NASA está haciendo. Boludo, están haciendo expediciones. Ya hay gente que lo está haciendo. No, te digo, el OVNI. ¿La NASA te cobra algo llevarte y rotarte por el mundo? No, boludo. Si viene el OVNI y me quiere llevar ellos. Che, ¿te querés venir? Subite, chango. Te llevo. ¿Vamos? Sí, vos te vas. Ya sé. Y después me hago yo cargo del programa. Pero bueno, ¿qué es eso? No, boludo. Imagina hacer Dimensión Parlante. Dimensión Parlante. Dimensión Parlante. Dimensión Parlante. Es muy buena. Es muy buena. Podría haber sido. ¿Podemos cambiar el nombre? ¿Puedo cambiar el nombre del programa? Tengo muchas cosas que cambiar. ¿De dónde me estás hablando hoy, chicos? Esterno 25. Boludo. Voy a ser como Nelson Castro. Voy a ser el corresponsal. ¿El corresponsal? Corresponsal intergaláctico. No, boludo. Acá estamos con la Britney Spears de Júpiter. Es así de libre. ¿Es libre? Claro. Es así o no es posible. Desvergonzada intergaláctica. Bueno, hay una película también que aparece de la nada. Aparece así como que vos ves la luna. Bueno, aparece otro planeta. Idéntico al nuestro. Y hay una Kiara. Hay un Andy. Hay un Mariano. En ese planeta. ¿Qué película es? Está buenísima. No me acuerdo, pero la vas a encontrar seguro. Porque es muy original la idea. Pero bueno, de la noche a la mañana aparece un planeta nuevo ahí arriba. Y eso es un calco de la tierra. Y en realidad, ¿quién es el real? Seguramente la película plantea eso. Sí, no sé. ¿Sabés qué? No sé por qué no la vi. Ahora que me acuerdo, digo, che, estás buena la idea. Pero qué loco, ¿no? Imagínate baja tu Kiara 2. O uno. No importa. Los dos son originales. ¿No es que es una...? Sí, exacto. ¿Qué onda, boludo? ¿Cómo...? No, qué flash. Ponele uno Andy que toca la guitarra. Y que él es el original. Porque él sí aprendió a tocar otro instrumento. Y bueno, toca la guitarra. Vos te tiraste una... Boludo. Boludo. Solamente, dale. Ay. Los científicos tienen una... Bueno, un índice. Un índice para medir vida en un cuerpo celeste. Índice de habitabilidad planetaria. Mirá ahí, Voitasis. Bien. Tiene data ese chico. Y Noemí Dominguez dice... ¿Puede haber vida, pero vida inteligente? No sé. También. Ahora acá solamente hay vida. Inteligente, no sé. Ahí. Se nos fue Stephen Hawking. Está muy bueno. ¿Algo más, Kiari? ¿Algo más para...? Ahora tengo miedo. No sé por qué. ¿Otra vez, boludo? ¿Siempre tenés miedo? Vista que siempre tiene miedo. Que le pones it, tiene miedo. Le pones it. Con culo tiene miedo. Sí, también. Le pones divo y tiene miedo. Es que divo era... La banda que vine ahora no le dé miedo, boludo. Es una banda de rock. Que no te dé miedo, boludo. ¿Están ahí ya? Eh, sí. Ah, ok. Bueno, Kiari... Oh, bueno. Otra serie, nada que ver. Ve Invasión Extraterrestre. También está buena. No, no me gustan las series. Oh, Kiari. Bueno. Estaba arriba. Madre que se quedaba mal, viste. Che, voy a ver la película de Chris Pratt. Que también tiene que ver extraterrestre. Es una nueva donde... Yo te conté, Andy, pero te la cuento a vos que allí. Estás en tu casa, no más bien, ¿no? Retranca. Que toque el otro. Se abre un portal y caen seres humanos. No extraterrestres. Seres humanos que vienen acá. Como él. Como Homero. Vienen y dice... Que vienen a quitarte el trabajo. También. Habitantes de la Tierra. Venimos del año, no sé, 2500, donde la Tierra está en una guerra mundial con extraterrestres. Nos están haciendo pelota. Necesitamos reclutar gente para que vengan a ayudarnos. Y Chris Pratt deja a su familia y se va. Chris Pratt es muy grueso y muy macho. Pero... Bueno, nada, eso. ¿Qué harías? ¿Algo más? ¿Algo que nos quieras contar? Así nos vamos despidiendo. Que busquen a Pedro Romaniuk en YouTube. Pedro Romaniuk. Lo voy a buscar ya y lo dejo ahí arriba. El chanta más grande. El pionero de la ufología en Argentina. Un chanta. Pero pueden buscarlo para entretenerse un rato. Ay, no. ¿Romaniuk? Romaniuk. Acá está. Pedro Romaniuk. Lo voy a dejar escrito en el chat. Déjalo ahí. Ahí lo voy a buscar. Mirá, tenemos 10 minutitos más. Acá me avisan por cucarache. Tenemos como unos 10 minutitos más. ¿Quién es este muchacho? Este forro. Este forro es el pionero de la ufología en Argentina. También era amigo de Parravicini. ¿Lo junan a ese? No. No. Es un man que fue un profeta argentino, digamos, que hizo unos dibujos y que habló del llamado hombre gris. Y el hombre gris es supuestamente, no sé, una especie de mesías de Jesús que viene a salvar a todo el mundo porque la Argentina va a estar mal. Bueno, Pedro Romaniuk, hay un programa en YouTube que, crónica, viste, que tenía en su momento Lucho Aguilés y Pinky. Sí, sí. Bueno, le hicieron una entrevista de una hora y veinte a este tipo. A este visto. El pueblo quiere saber. Así se llama el programa. El pueblo quiere saber. Y como crónica, está perfecto. Sí. Tango. Y Pinky y Lucho Aguilés estaban muy descreídos con el tipo porque, claro, el chabón rechamullero decía que él tenía, había tenido experiencias, que, no sé, contacto uno, contacto del primer tipo era X cosa, contacto del segundo tipo era otra, contacto del tercero era ser el extraterrestre. Y era como, señor, pero ¿cómo se convierte uno en el extraterrestre? Le preguntaron, señor, ¿usted vio algún extraterrestre en su vida? Y ¿sabés qué hace el tipo? Yo no voy a hablar de mi vida. Ok, ok. Ese mismo señor también asegura que la máquina del tiempo ya se inventó. O sea, estamos hablando de un programa de hace un millón de años, o sea, estaba Lucho Aguilés joven. Sí. Que la máquina del tiempo ya se había inventado y que se podía usar solamente una vez para volver al pasado. Solamente al pasado, una sola vez, o sea, el que viajaba se quedaba ahí. O sea, para, para, ¿un solo cartucho? O sea, ¿un solo ticket de viaje? Uy, qué paja. Uy, qué paja. Bueno, el tipo dice que fueron a ver, tipo, llevaron una cámara, en teoría, y vieron a Jesús crucificado. Tipo, fueron a mirar la crucifixión de Jesús. Pero no volvieron. O sea, fueron... No volvieron. ¿Para qué, no? Usted, ¿dónde? Ahora, tenés un cartucho. ¿Dónde vas, Kiara? ¿Vas al pasado? ¿El futuro? El tema es que te quedás allá, ¿no? Ahí me cagaste. Claro, no podés volver. No podés volver. ¿Qué hacemos? Si me quedás allá, implica la destrucción de mi línea temporal. Muy bien, ahí estás viéndolo aquí. No, pero no sé si viste Steins Gate. No. ¿Viste los venadores? Ah, re que se iban tirando. Re que se iban tirando. Volví al futuro. Se trata sobre lo mismo. Viajes temporales. Líneas paralelas. ¡Volvíos al futuro! Pero es un... Bueno, bastante. Cuestión, cambiaría mi línea temporal. Y no sé si quiero que cambie mi línea temporal. Oh, sí. No sé. Pero yo dejaría de ser yo. Eso si vas al pasado, pero si vas al futuro. Ah. Ah. No, porque... De hecho, si vas al futuro. Pero no siempre al futuro. ¿Y quieres ir al pasado? Por ahí que también te doy el ticket para ir y volver. ¿Dónde irías a chusmear? Ah, para ir y volver es... Sí, bueno, a ver ahí. Vas a chusmear, pero viste, no toques nada. ¿Pero dónde vas? ¿Qué chusmeas? Kiara Cico en 10 años, claramente. Para atrás. Claro, a los 10 años. No, para adelante. Kiara Cico en 10 años. A los 37 años. ¿No es muy poco? Yo clavaría unos 100 años en adelante. A ver qué onda. Boludo, la mejor época es de los 30 a los 40. Ahí es donde más plata hiciste, donde más puedes moverte. O no. O por eso, ¿te imaginas llegás ahí a los 10 años y estás ahí tirada en la calle? Ay, ¿qué hice con mi vida? Vamos, no para atrás. Esa es buena. Podría ser, pero con todo lo que vengo laburando, yo calculo que a los 30 más o menos voy a andar bien. Vamos, vamos. Quiero creer. Quiero creer. Vamos, y si no, bueno. Siempre la pueden contratar ahí abajo, arroba Kiara Cico. Pueden preguntarle lo que quieran, siempre y cuando paguen. Ve tu go, ve tu historia. Sí, siempre y cuando paguen. Porque los conocimientos se pagan. No, qué manera de negrearme. Hay gente que negrea, ¿eh? Posta, te lo estoy diciendo. Qué diplomático igual. ¿Tu respuesta? Sí, re bien. ¿Por qué no lo mandaste a la mierda? Ah, sí, obvio. Cuando me insistió, bueno, para los que no saben. Ah, ahora entro a hacer terapia. Me escribe alguien, me encuentra, como yo soy vocal coach y ya tengo experiencia, entre comillas, rehabilitando sin ser foniatra, arreglando un montón de cagadas de otros foniatras. Me escribe esta persona que tiene un problema, que fue diagnosticada con algo que se llama hiperfonación. Básicamente es forzar mucho la voz. Y me escribía contándome todo el caso, que no fueron tipo dos renglones, fueron todo un texto enorme, todo mal escrito, por supuesto. Y me pedía un consejo y un ejercicio para rehabilitar una hiperfonación que viene de hace años. Entonces es, ok, hacemos un trabajo de rehabilitación, ok, me tenés que pagar. O sea, tenés que hacer una consulta, aunque sea, porque tenemos un diagnóstico, pero qué hacer con este diagnóstico, lo tiene que decidir un profesional. Tal cual. Y eso lo podés decidir solamente cuando alguien te escucha. En el caso, puede ser un foniatra, un fonodiólogo, un vocal coach, como es mi caso, etc. Bueno, aparentemente esta persona se enojó y me dijo que yo solamente trabajo por dinero. Como si alguien trabajara por otra cosa, ¿no es cierto? Es genial. Uno trabaja con el fin de tener plata. Uno puede llegar a realizar otros objetivos y a sentirse distinto con su trabajo. Eso es otra cosa. Uno trabaja esencialmente por cuestiones de dinero. Si de paso estás trabajando en algo que te gusta, te puedes sentir más realizado, mejor. O es obtener otra clase de objetivos, no solamente monetarios. Pero recordamos que las personas trabajan también es una cuestión de tener plata. Porque si no, claro, nadie labura de gusto. Uno laburaría de gusto. El análisis de escucha es otra cosa, porque a mí me encanta lo que hago. Pero es un segundo, escúchame. No es un segundo, escúchame. Es tomarme el tiempo de escucharte y analizar bien lo que está pasando ahí. Ver los videos de estroboscopía, los estudios de cuerdas vocales. Es decidir cuál es el ejercicio que le va a servir. Enseñar el ejercicio. Asegurarme que lo haga bien. Lo haga bien y seguir monitoreándolo a lo largo del tiempo para que siga siendo bien. O sea, una hiperfonación puede tomar más meses en arreglarse. Y se viene la gente, hablando de esto, la gente lo está pidiendo. Bueno, Connie lo está pidiendo. ¿Se viene el capítulo 2 de Marian y Andy cantando? Sí, cuando quiera, muchachos. ¿La gente lo pide? Sí, bueno, Connie sobre todo. No sé si Connie quiere participar también. Así que después le vamos a decir si quiere sumarse y podemos hacer. Quiere una canción de death metal. No será mucho. Sí, no, sí, ya fue. Hoy estuve escuchando Ghost Mane. No sé si le suena. Si no, después se lo dejo ahí para que lo busquen. Creo que sí, lo conozco. Hace trap metal. Por eso me gusta, porque no es trap. Sí, ya sé quién es. Tiene una voz, chon. Puede cantar melodiosamente, pero también te meto... Y después... No, eso sí, se lo faltaba. Pero bueno, buscálo, Andy. ¿Por qué cantar las llaves en la mesa? No te veas, no te veas, no te veas, no te veas, no te veas. No te veas, no te veas, no te veas. No te veas. Bueno, Andy, buscálo. Ghost, se cree Ghost de Fantasma, Mame. Ghost Mame. Todo tatuado, viste, así. Estuve viendo nada que ver esto. Del otro día que nos quedamos viendo del Black Alien, entré a un youtuber que se llama René ZZ, que habla de tatuajes que toque el otro. Estuve viendo un montón de... Bueno, vos que ahora tenés tatuajes. Pero tenés uno muy lindo, de hecho. Ahora estás con manga, pero no importa. Tenés una geisha. ¿Querés que me ponga en bolas? No, 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 no hace falta. Prefiero Andy. Bueno, entonces... ¿Por qué siempre cae a Andy? Che, eh... Es con otro. ¿Y qué dijo el youtuber de los tatuajes? No, 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 estaba viendo... Entré en un mundo de tatuajes donde hay un género de tatuajes que se llama Blackout. Está muy bueno, boludo, que es toda la parte del cuerpo negro. Solamente negro, pero negro salvaje. Y hay otro que es Blackheart, creo que... O Blackwork, creo que sí, que es todo negro. Y entré a Instagram y empecé a ver... ¿Sabés quién tiene Blackout? Candelaria Tirelli. ¿Viste que Candelaria tiene hasta acá todo negro? Bueno, y hay gente que es así, o la cara. Y hay algo que se llama... Que este mundo hay para todos. Se llama Brutal Blackwork o algo así. ¿En qué consiste? Dos italianos, bueno, uno es inglés y uno es italiano. Nadie obliga a nadie. Partamos la base, nadie obliga a nadie. Pero yo voy a ellos... Esto no es una sesión de tatuaje. Esto ellos lo llaman una expresión artística. Bajo ese término, va a pasar de todo. Te sometés a ellos, te entregás a ellos, te acostás en la camilla y te empiezan a tatuar. Sesiones de 3, 4, 5 horas, pero violentamente. O sea, vos si decís, no, basta, no. Te agarran del cuello, te dejan ahí, te insultan. Hijo de puta, vos te quedás acá, estoy trabajando. Te tatúan la cara, te rayan. No es que te hacen, que antes de que yo te haga un unicornio bonito, no. Te hacen lo que quieran, por 3 o 4 horas. Y es un espectáculo, es como una performance, dicen ellos. ¿Y la gente pasa? No, lo hacen... No, si llegan a parar, por eso es peor todavía. No, es una expresión artística. Y ahí me quedé pensando, la verdad que este mundo hay para todos. Porque de vuelta, nadie lo obliga. Y el chaucito que se entregó a ese Brutal Black Arrow, como se llame, dijo, yo lo encuentro como una forma de liberación para sanar mi alma, que esto que lo otro. Está bien. Todavía no me voy a meter en tu cabeza. Bueno, hay muchas cosas de eso. Por ejemplo, también tenés algo que se llama Play Piercing. Ah, no lo tengo. El Play Piercing es, tipo, te hacen, ponele, no sé, yo me perforo la espalda para hacerme como un moñito con un corset. Sí, ok. O, tipo, te van clavando agujas y con esas agujas se forma un dibujo en la espalda. También están las suspensiones, viste, que te clavan los ganchos en la piel y te cuelgan. Zarpado. Y las escarificaciones. Y también están las escarificaciones. Justo, nos leímos la mente. Sí, es terrible. Es terrible eso, que te hacen el dibujo y te van cortando la piel para que la piel te quede en relieve. Y qué sé yo, está bien. No, si uno accede a eso con tu visto bueno y nadie te obliga. Pero después si quieren lo paso al YouTube. Está en YouTube el video, se llama Brutal Blackout o Brutal Black algo. Está bien, no hay sangre tampoco, porque hay un poquito de sangre. Porque la verdad que el tatuaje no es que a vos que ahora te sangró o no. No te sangra, ¿no? Tiene que ser un caso medio extremo. Depende si le das mucho a la zona. O sea, es una lastimadura. Vos pensá el tatuaje como una lastimadura. Claro. Pero no es algo muy profundo, es algo muy superficial, de la primer capita, vamos a decir. Está bien, está bien. De la piel. Y nada, pero bueno, nada, me enganché con eso. Digo, no sé si yo me haría un tatuaje, pero me di cuenta que me gusta verlo. Por eso estoy un rato en Instagram viendo tatuajes. Está bueno, qué sé yo. A mí me gusta ver la remoción de tatuajes. Ay, no sé cuál es. Ah, ¿con láser? Con láser, ¿qué haces? Sí, avanzó bastante, ¿viste? Se van haciendo los circulitos. Boluda, avanzó bastante. Yo he visto casos, no sé si es Photoshop, pero vi casos de por ahí de 10 o 15 sesiones en un tatuaje relativamente chiquito, donde casi no queda nada, boluda. Avanzó bastante. Bien. Nada, eso. Nada, les quería compartir eso. Nos vamos a hacer todos los aliens ahora. Me voy a cortar la nariz, las orejas y voy a hacer el black alien. El labio. Pará. Y Andy, te pasé. Te sacaste un dedo. Ya lo vi, ¿lo viste? Es el brasilero. Sí, el loco este que es un diablo, un demonio. Sí, el diablo no sé cómo. Se cortó el dedo y se lo mandó a black alien. Y hay una pica entre ellos. Está todo mal. Porque ese chabón de Brasil como que lo quiere imitar a él o simplemente es un fan de él. Pero black alien dice, mañana me voy a hacer esto. El chabón va y lo hace antes. Y dice, no, pará chabón, me estás cagando. Yo no sabía como que... Es de pa' qué lo anuncian. Claro. Y el chabón... Sí, posta, no lo anuncias. Y también hay gente que se renoja si le copian los tatuajes. Y yo digo, me gusta tu tatuaje. Lo voy a hacer igual. ¿Qué te importa? Pero puedes... Claro, es mi cuerpo. La concha de tu madre. Sí, pero hay gente que dice... ¿Cómo era que dijo René? Porque habla de todos los chabón de tatuajes. Es un tatuaje que, por ejemplo, yo me tatuó, no sé. Este, yo estoy de PlayStation. Acá. Viene Andy y se lo tatúa también, ¿viste? Y vos decís, pero pará, es un laburo que yo... O sea, tiene un mensaje ese tatuaje. Por algo me lo hice, que esto que el otro. Y vos te lo hacés también. ¿Por qué te lo hiciste? Viste, como The Poser. En fin, qué sé yo. ¿Los alien se tatuarán? Para mí sí. La cara de Mene. Lo que pasa... Bueno. El tema de los tatuajes también Mene hace un montón de años. Donde también simbolizaba la pertenencia en un grupo. Claro. Entonces también viene con ese punto, ¿no? Digamos, no es algo que es... Uy, la modernidad. Estamos hablando que tal vez estamos rescatando una costumbre antigua. Tranquilamente, el alienígena lo puede llegar a tener. Porque si bien es otra forma de vida en otro ambiente. Habrá pasado también por sus etapas de... Bueno, más cavernícola, menos cavernícola. Más civilizado, menos civilizado, etcétera, etcétera. Y estas clases de actitudes las puede tener, aún así, en civilización avanzada. Porque también lo consideran como un acto de pertenencia necesario al grupo. Pues sí, cae con un iPhone. Sociología de alienígenas. Todo es apropiación cultural. Esa es la conclusión. Y de acá nos vamos con más dudas que es certeza. Muchas gracias, Kiara. Ahí abajo la pueden seguir. Arroba Kiara Sico, vocal coach. Y próximamente haremos capítulo 2, donde Andy y yo aprenderemos a... Y Connie. Y Connie también, que se quería sumar. Bueno, nos vamos a la tanda. Muchas gracias. ¿Con quién nos vamos a la tanda, Andrés? Nos vamos escuchando el nuevo single de ¿Quién es la escoba? Se trata de mi querer. Voy a hacer un pequeño anuncio. Los chicos de ¿Quién es la escoba? La banda que ibas a realizar el acústico. Por cuestiones personales que nos avisan. No pueden realizar las mismas notas. Así que eventualmente las reprogramaremos. Pero bueno, de todas formas queríamos pasar este nuevo single para que lo conozcan. Y que bueno, ya vendrán, muchachos. Es así. El espacio no se cierra. Sino que simplemente se reinventa. Eso dijo ella. Bueno, nos vamos. Y bueno, Mati, si estás ahí, atentos. Ya se viene el bulo de Mati también. Muchas gracias, Kiara. Quedate que todavía queda un rato largo de difusión parlante.